Pues vamos con más información, vamos con información, la local que es interesante para los sanmiguelenses. Agustín Córdoba invita a la Feria del Empleo que se llevará a cabo en las instalaciones de la UTNG en Dolores Hidalgo, este sábado el 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Sí, efectivamente es nuestra segunda experiencia en ese sentido. El pasado año fue una feria regional del empleo donde acudieron empresas de varios municipios a ese lugar, igualmente candidatos para buscar las vacantes que estas empresas ofertaban en su momento. Este sábado 17 de noviembre tenemos la segunda opción, donde igualmente van a acudir en una empresa de aquí el polígono empresarial de San Miguel de Allende, acuden empresas del parque opción de San José Turbide y igualmente del municipio de Dolores Hidalgo. Por ese motivo es el de asistencia para que la gente que anda buscando trabajo desde puestos de mandos medios y operativos puedan acudir con nosotros, lleven su solicitud y si aún así quisieran cada candidato que nos manden su currículum, lo revisamos, inclusive los preparamos para la entrevista que muchas empresas están haciendo actualmente. Este sábado 17 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde habrá empresas, repito, de varios municipios para que gente que no solamente iba en San Miguel, sino, repito, en Dolores, en San José Turbide pueda acudir a buscar chamba en esos lugares. Comento, hay empresas que buscan con estudios de licenciatura y más abajo inclusive para vigilancia, o sea, de todos los niveles académicos, por hablar de esa manera. En la universidad tenemos un gimnasio auditorio donde es bastante grande y ahí va a estar cada empresa recibiendo currículums, pero comentaba hace un momento, si desean que realicemos su currículum, nos lo envían o lo llevan, se lo preparamos ahí, lo preparamos para la entrevista y ya cuando lleguen con la empresa, los llevamos inclusive con la empresa de la elección, con la vacante que cada candidato desee participar y ya la empresa dará seguimiento correspondiente. El correo es feriadelempleo2018.com, nos lo envían y obviamente nos indican el motivo. Ya con ese currículum les llamaremos y les preguntaremos sobre la empresa de su elección, porque incluso si tenéis una página donde hay empresas donde ya están las vacantes ofertadas, entonces, repito, les preguntaremos qué vacante, porque siempre he pensado que hay que hacer un currículum para cada vacante y empresa diferente. El domicilio es Habería Educación Tecnológica Número 34, Facción Número de la Universidad, es simple, está a escasos dos kilómetros de la estrada de autobuses, no es muy difícil llegar, pueden irse llevando un carro particular, pueden irse, acá por ahí está la Policía Federal, rumbo a San Felipe, hay una desviación que dice UTNG y es evidente, casi cualquier persona puede decir dónde está esta institución. Decirles que es ya la segunda oportunidad que lo hacemos, ya una vez lo hicimos, perdón, de manera virtual, tuvimos éxito y pues la gente que anda buscando chamba y todos los empresarios también que nos den la oportunidad de apoyar a la gente que anda con la necesidad de buscar trabajo para que acudan con nosotros. Si también una empresa desea ir allá, que se nos contacte, puede llamar directamente al teléfono 418-182-5500 extensión 372 o 373, ahí con gusto la atendemos. Y también insisto, una empresa o empresario que desea acudir, es bienvenido. Pues aprovecho este sábado aquí muy cerquita en Dolores Hidalgo, en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, habrá pues mucha oferta de empleo si usted quiere acercarse este sábado ahí en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, enfrentito de la unidad deportiva ahí en Dolores Hidalgo. Vamos con la Secretaría de Educación de Guanajuato que emitió un comunicado urgente respecto a cuidados y recomendaciones para instituciones educativas y padres de familia debido a las bajas temperaturas. Emite Secretaría de Educación de Guanajuato recomendaciones ante descenso en la temperatura. Se espera que los estragos del frente frío continúen durante el resto de la presente semana en toda la zona norte del estado. Ante esta temporada invernal, la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Delegación Regional Norte, dio a conocer una serie de recomendaciones, tanto a padres de familia como a las autoridades de las propias escuelas para evitar que las bajas temperaturas afecten en la medida de lo posible a la salud de la población escolar. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran las siguientes. Se flexibiliza la portación del uniforme, esto con la finalidad de que los niños puedan utilizar chamarras, abrigos, gorros, bufandas y otras prendas que les ayuden a conservar la temperatura corporal. Se permite el uso de zapato cerrado como botas o tenis y se solicita a los padres de familia que lleven a sus niños con la boca y el pecho bien cubierto, así como el consumo de cítricos. A las autoridades escolares se les ha solicitado que tapen con periódico o trapos la parte que se encuentra debajo de las puertas para evitar las corrientes de aire dentro del salón, así como mantener las ventanas cerradas. De igual forma, evitar las actividades al aire libre, tales como los honores a la bandera o las clases de educación física durante las primeras horas del día y optar por recorrerlos a horarios diferentes cuando el frío haya aminorado. Con respecto a la posibilidad de recorrer el horario de entrada y de salida de escuelas, Montserrat Bataller Sala, delegada regional de Educación Norte, comentó que hasta el momento no se tiene ninguna solicitud de cambio de horario. Al parecer, las escuelas están adaptando las medidas de proteger a los niños durante el trayecto y procurar que durante las primeras horas de la mañana estén en el aula para no someterlos a las inclemencias del clima. De acuerdo a los reportes meteorológicos, los frentes fríos continuarán, por lo que es importante extremar precauciones a fin de aminorar los estragos que pudieran causar las bajas temperaturas. Pues vamos ahora con Susana Chauvet, presidenta del patronato del DIF municipal, comenta sobre la colecta de ropa de abrigo que llevaron a cabo a través del kilómetro del suéter y por medio de distintos centros de acopio para llevar abrigo a los que más lo necesiten. Estamos aquí con Susana Chauvet Zavala, presidente del DIF municipal. El día de hoy están dando arranque oficial ya con este kilómetro del suéter en esta colecta de ropa abrigadora para las comunidades más vulnerables. Susana, platícanos de ello. Así es, bueno, ya llevamos unas dos semanas haciendo recolecta en los diferentes centros de acopio, pero el día de hoy dimos arranque efectivamente al kilómetro del suéter. Vamos ya a más de 500 metros, estamos a menos de la mitad y queremos superarla por muchísimo porque queremos trabajar muy fuerte para la gente. Estamos ya sufriendo unos fríos muy, muy grandes y necesitamos ayudar a la gente que no tiene luego a veces ningún abrigo, ¿no? Aquí lo importante, bueno, invitar a la gente a que se acerque. Van a estar el día de hoy en este kilómetro del suéter, aunque después se podrá seguir con la colecta, pero bueno, pues ojalá que se recaude la mayor cantidad de ropa abrigadora. Así es, así es. Invitar a toda la ciudadanía de San Miguel, que nos juntemos, nos sumemos y traigamos toda aquella ropa que ya no nos queda, que ya no lo usamos, pero que sea abrigadora para todos nuestros hermanos sanmiguelenses que van a estar sufriendo muchos, muchos fríos en algunas de las comunidades más alejadas y más montañosas de aquí de San Miguel. ¿Ya tienen detectadas las comunidades? Sí, tenemos detectadas un alistado de 27 comunidades que Protección Civil nos hizo favor de investigar las zonas que van a tener temperaturas más bajas, que es a donde vamos a estar llegando, la primera semana de diciembre. La primera semana de diciembre. Ahorita, bueno, tienen este... vemos que tienen unas marcas, ¿cuántas vueltas hay que dar más o menos? La primera vuelta es de 250, entonces son cuatro vueltas de 250 para llegar al kilómetro. Ya llevamos tres, así que nos falta solo una. A que vengan a ayudar y que vengan a ayudar porque queremos hacer no nada más los mil metros, sino mucho, mucho más. Aquí estarán hasta las... Hasta las cuatro de la tarde estaremos, a las doce nos va a venir a ayudar el banco de alimentos, va a traer alimentos para la gente que venga a donar y, bueno, con mucha alegría aquí seguirlos esperando y si no que se pasen a saludar. La meta es llegar al kilómetro del suéter, no importando la cantidad de suéteres, eso es como un simbólico, pero también vamos a seguir recuperando suéteres la siguiente semana, semana, las siguientes dos semanas, al parecer, ahí en el DIP y en los mismos otros dos centros de acopio, para que siga llegando más y más ropa, cobijas, suéteres, bufandas, lo que ustedes tengan y puedan hablar. Dinos los centros de acopio, Susana Puebla. Es en la XSQ, que es en Sollano número 4, en el DIP municipal de San Miguel de Allende, que es San Antonio Abad número 4, y en un centro que abrió el voluntariado que está en calle de la Gracia número 4, en la aldea. ¿En qué horarios más o menos? Vamos a estar de 8 a 3 en los tres lugares. Muy bien. Bueno, pues, ¿algún mensaje? Pues nada, que se sigan sumando, vénganse, vénganse, aquí los esperamos con mucha alegría y mucha emoción, porque vamos a llegar a muchas, muchos, muchos almiguelensas que nos, que les vamos a cambiar su invierno. Y hacer un poquito de conciencia que las temperaturas ahorita están bajísimas. Están bajísimas, yo creo que todos sabemos que estamos ya muchos enfermos, todos bien cubiertos, ahora imagínense la gente que a veces no tiene ni un solo suéter, pues yo creo que les podemos ayudar un poquito, ¿no?, a solventar esta situación de frío. Pues Susi Chauvet, echándole muchas ganas como presidenta del DIF y apoyando ahora a la gente que menos tiene en cuanto al abrigo. La verdad es que cuántas y cuántas personas no están sufriendo ahora con esta situación del frío. Si a usted le sobra algo, si a usted quiere comprar algo, llevarlo todo, ya el kilómetro era hasta las cuatro de la tarde, el kilómetro del suéter, pero lo puede llevar todavía al DIF y si gusta todavía lo puede llevar a Radio San Miguel y a Gracia número cuatro para que todavía todo esto se sume a las entregas que empezarán a dar en el fin de semana en diferentes comunidades. Hay el pinalillo. Y bueno, hay muchas comunidades, no quiero decir, pero hay unas que están muy altas y que pues desgraciadamente no, muchas personas no tienen con qué taparse. Ojalá que usted pueda cooperar y ayudar. Vamos con la señora Margarita Hernández que comenta sobre la importancia de apoyar estas campañas y donar ropa de abrigo para los más vulnerables. Lo va pasando y yo se las voy acomodando. ¿Esto está limpio? ¿Cómo te lo vas a usar? Ay, no, hasta huele bonito, ¿verdad? No, hasta todos están al revés para que no se ensucien. No, está bien, de todos modos después los clasificamos y los sacudimos. Sí, sí, sí. Todos nos se preocupan. No, todo está limpio, no se preocupen. Qué linda, ¿eh? Lo traía puesto. Qué buena onda. No, ¿qué así deberá ser? Así debe de ser, con ese amorzote, ese cariño por la gente, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo veo por los demás. Así es, todos nos ayudamos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A usted más. Mucho, mucho. A usted más. Que tenga bonita tarde, ¿eh? Igualmente. Gracias. Hasta pronto, ¿eh? ¿Cómo estás, señora? ¿Cuál es su nombre? Margarita Hernández González, para servir. Doña Margarita, la vemos que ahorita acudió a donar sus prendas de abrigo. Sí. A ver, platíquenos, ¿por qué dijo? Yo saco mi ropa de abrigo y la voy a llevar ahorita. Porque yo escuché en el radio. Y yo siento, yo estoy enferma y también están viendo por mí. Entonces, digo, lo que yo siento, hay personas que también nos sienten. Hay que abrigarlas, hay que pensar en los niños, hay que taparnos. Bueno, todavía me falta más, pero a otro viajecito que venga, les traigo. Ajá. Invitar a la gente, ¿no? A que apoye. También, exactamente. A que apoye. A que apoye. Exactamente. Sí, yo vivo ahí en una vecindad, ahorita les voy a decir, que el señor de allá arriba dice que tiene mucha ropa, pero desde niño. Sí, ¿sí también se les puede dar? Sí. Ah, bueno. Sí, 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 ropa desde niño hasta adulto. Ah, muy bien. Muy bien. Y le digo, pues, ojalá que mucha gente se acerque, ¿no? Los fríos se están poniendo muy, muy fuertes. Sí, anoche no se podía dormir. Sí. Pero, tíocito, es muy lindo. Él cuida de nosotros. Y nosotros ayudamos a cuidar. Pues, apoye, apoye, todavía lo puede hacer el día de mañana, llevando a los centros de acopio ahí a Radio San Miguel, en Gracia número 4, y también lo puede hacer ahí en el DIB municipal para que, pues, ya lo empiecen a distribuir en el fin de semana. Vamos con María Guadalupe Ojeda, ella es responsable del telebachillerato de La Huerta. Esta comenta sobre el evento que tuvieron el día de hoy, denominado Activartec, en donde alumnos participaron en las actividades deportivas y culturales. Mi nombre es María Guadalupe Ojeda Sánchez, soy responsable del telebachillerato comunitario La Huerta, aquí de San Miguel de Allende, y estoy apoyando a mis compañeros el día de hoy en el área de logística del evento Activartec, que es cultural y deportivo para los telebachilleratos. Muy bien. ¿Qué tipo de actividades tuvieron en este día? Híjole, muchísimas. Fútbol varonil, femenil, básquetbol varonil y femenil, voleibol, tenemos una exhibición de ecletismo también, a nivel estatal vamos a tener taekwondo, y vamos a tener en lo cultural fotografía, dibujo, escultura, canto, vernáculos, solista, folclórico, baile moderno y grupos de animación. ¿Cuántos son los telebachilleratos que participan? En el municipio estamos 24 telebachilleratos, de los cuales estamos aquí participando los 24. ¿24 y más o menos cuántos jóvenes son los que? Sí, muchísimos, alrededor de 900 mil alumnos los que tenemos registrados hasta esta hora. Este es un evento anual, ¿cuál es la finalidad que tiene? La finalidad es mejorar el desarrollo integral del alumnado, que ellos cada día aprendan a socializar un poco más, que dejen a un lado esta cuestión de soy de comunidad y ya no me expreso o algo más, sino al contrario, y valorar muchísimo más la cultura y el deporte que se tiene en la comunidad. Así es, ¿qué resultados han tenido al paso de estas actividades que han realizado? Vemos diferentes trabajos, por ejemplo, de dibujo de gran calidad, algunas fotografías también con mucha calidad y creatividad, y ahorita vemos a los jóvenes participando en cosas artísticas que también, bueno, pues le ponen mucho empeño. Estamos muy contentos, la verdad es que este sería el tercer año que realizamos el evento. A nivel estatal hemos traído primeros lugares en artes plásticas, en baile folclórico el año pasado, en poesía, declamación de poesía. Entonces estamos muy contentos de fomentar esta actividad con los muchachos y agradecemos que estén con nosotros. Muy bien. Bueno, pues ¿algún mensaje? Sí, pues nada más agradecerles que estén acompañándonos en Radio San Miguel Canal 4 y de la misma forma decirles a ustedes que la educación abre muchísimas puertas. Apoyen a los telebachilleratos comunitarios que hay en el municipio, necesitamos que nos conozcan, ya tenemos cuatro años trabajando, cinco años en el TBC de Galvánez, pero que conozcan muchísimo más de las actividades que se hacen. La gente de comunidades rurales tiene mucho potencial y hay que apoyarlos. Pues ahí está el trabajo en los telebachilleratos, que pues ya ve usted el trabajo que están realizando. Vamos con más en este 15 de noviembre del 2018, día frío en San Miguel de Allende. Vamos ahora con Ricardo Olvera, que invita a la festividad en honor a Santa Cecilia, que se llevará a cabo en el Templo del Oratorio, iniciando con un triduo el 20 de noviembre y concluyendo el 22 de noviembre con la festividad. Vamos a organizar como cada año la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que se venera en el Templo del Oratorio. Este próximo 22 de noviembre tendremos un triduo que iniciará el 20, 21 y 22 y esos días por la noche va a tocar diferentes grupos como los comis, como el grupo de Chuy Solapa mexicano y varios más que estarán presentes ahí en un templete, especialmente en el atrio, para pues llevar a cabo la festividad de Santa Cecilia y Día del Músico. De igual forma, tendremos la celebración de la Eucaristía a las 12 del día. Invitamos a todos los músicos. Esta misa es por la intención de vivos y muertos y ante todo en agradecimiento a la patrona de los músicos, Santa Cecilia, que se venera en ese mismo Templo del Oratorio. Es de señalarse que el oratorio fue erigido por parte de San Felipe, que él quería pertenecer a una orden sacerdotal, pero no le fue posible ingresar a la misma y llevó a unos jóvenes junto al Papa y ellos cantaron varias obras y eso le permitió que le otorgaran la bula y erigir la congregación del oratorio. Entonces tiene que ver mucho esto con la música, por eso ahí en ese lugar veneramos a nuestra Santa Patrona. Tendremos mañanitas a las 6 de la mañana por el Pecheras y el Huichol. Así también por la noche tendremos fuegos pirotécnicos y la celebración del tríodo, que es un santo rosario por el Padre Josué, que también pues él canta y está agradecido por ese don que le dio el Todopoderoso de expresarle su agradecimiento a través del canto, a través de los salmos, a través de la celebración de la liturgia. Y todo esto pues conlleva a una festividad espiritual y pues entre todo esta litúrgica, que son los eventos que se realizan por la noche y estará amenizada, acompañada esta celebración por el Coro Santa Cecilia, que por ahí el Maestro Josué nos hace favor de acompañarnos con su órgano. Va a ser tres días, 20, 21 y 22. Para este frío ya tenemos preparados unos exquisitos ponches, como cada año. Hay que recordar que era que entonces pues el Conjunto Allende, la Orquesta Savoy, el Somba Balú, pues eran los que iniciaron en esas festividades. Esto era una tradición de muchísimos años y recuerdo que don Rodolfo Pérez, a través de su hermana Celia, nos regalaban en aquella época pues unos garrafones cubiertos de palma de bacardines. En esa ocasión pues rifaba mucho ese ron y con unos ponches que eran pues ya para este tiempo ya con el frío, pues muy bien recibidos por los participantes. Y eran unas noches hermosas, escuchando la música, toda la noche. Bueno, ahí la cuestión es divertirse, escuchar la música. Y en esa época pues no hemos perdido nosotros, lo que ellos nos dejaron para continuar con esta solemnidad. Y ante todo pues que nos ilumine Santa Cecilia a través del Señor Jesucristo y nos colme de bendiciones a todas las familias que pues ejercemos la música y que estamos agradecidos por la misma. Pues ya se viene la fiesta de Santa Cecilia, el mero día es el día 22 de noviembre, estará muy celebrada Santa Cecilia por todas las personas que están cerca de la música, todos los músicos en la colonia Santa Cecilia también tendrán mucha festividad, así que estará muy muy celebrada Santa Cecilia en los próximos días, así que ya todo mundo preparándose. Además, acuérdense que este fin de semana va a ser fin de semana largo, ya que el próximo lunes se traslada a lo del 20 de noviembre, así que el lunes no se elabora, no habrá bancos, las oficinas estarán cerradas, así que el 19 de noviembre mucha gente pues podrá hacer otras cosas de las que tradicionalmente está haciendo. Y bueno, vamos con el grupo Yo Soy San Miguel, que llevó a cabo tres foros con regidores del ayuntamiento en donde se le solicitó acercarse a la sociedad para dar a conocer sus planes de trabajo y comisiones. En el último foro participaron los regidores Humberto Campos de Nueva Alianza y Marielena Vázquez del PRI. El martes 13 de noviembre se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo con regidores, organizado por Yo Soy San Miguel de Allende AC. Con esta tercera mesa de diálogo se concluye una serie de foros en los cuales los regidores dieron a conocer su agenda de trabajo a los sanmiguelenses. En esta mesa participaron los regidores Marielena Vázquez del Partido Revolucionario Institucional y Humberto Campos por el Partido de Nueva Alianza. La regidora Marielena expuso sus comisiones en las que participa, que es la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Obras Públicas e Infraestructura, Comisión de Juventud y Deporte, así como la Comisión de Servicios Públicos y Calidad de Vida. Expuso que ya se reunieron en la Comisión de Hacienda para la aprobación de la Ley de Ingresos y aseguró que no hay muchas modificaciones a la misma, que los incrementos obedecen al 4% de acuerdo a la inflación. También afirmó que en la Comisión del Deporte se le solicitó al director que presente su plan de trabajo a la brevedad. Bueno, mira, para mí sí es importante que la ciudadanía nos escuche y sepa en qué estamos participando y cuáles son nuestros planes para poder apoyarlos. ¿Qué conclusiones se lleva después de haber escuchado a los ciudadanos el día de hoy? Bueno, pues que la gente quiere saber, quiere conocer y claro que para eso estamos, para informarles y ojalá que se sigan dando estas mesas de trabajo para nosotros poder darles información a futuro de cuáles son nuestros resultados. ¿En qué está trabajando particularmente hoy la regidora Marilena Vázquez? Bueno, mira, como yo dije, tengo temas para mi agenda y la prioridad es de parquímetros, basura, fraccionamientos. Estoy recaudando información, todavía no puedo comentarte nada con respecto a esos temas, ya que se quiere de una minuciosa investigación. El regidor Humberto Campos hizo uso de la voz y expuso que participa en las comisiones de Contraloría, Desarrollo Social, Turismo y Educación. Habló sobre su trabajo en la Contraloría en la administración pasada, manifestando que pretende darle continuidad a los mismos rubros desde la comisión de esta Contraloría. pretende trabajar en mandar una iniciativa al estado para poder deslindar la Contraloría municipal y poder hacer un órgano autónomo con la finalidad de combatir la corrupción. También anunció que ya hay Contralor y que esta figura recae en el licenciado Alan Álvarez y aseguró que él estuvo al pendiente de que este proceso de selección estuviera apegado a la ley. Bueno, para mí fue muy constructivo, puesto que tienes un acercamiento con los ciudadanos, los escuchas, escuchas sus inquietudes y pues es algo que te puedes llevar de tarea las propuestas para trabajar en ello. Obviamente somos regidores y somos representantes del pueblo y para eso estamos, para servir a los ciudadanos. ¿Qué propuestas y qué conclusiones se lleva esta noche para continuar trabajando por los amigrenses? Bueno, queremos trabajar obviamente sobre lo que nos comentaban. A veces es muy engorroso sacar un uso de suelo, buscar que sea menos engorroso, que se busque esa ventanilla única, revisar lo que es el consumo del agua, revisar todo lo que tiene que ver con ecología, ¿no? Pues obviamente son tantos temas que lo único que me queda es decirles que voy a trabajar para, pues de alguna manera que estos, pues estas propuestas que nos hicieron los ciudadanos, pues sean factibles e invitar a todos los ciudadanos a que a nosotros como regidores, pues no nos dejen todo el trabajo, también acérquenos propuestas, acérquenos inquietudes, y con todo gusto vamos a trabajar a favor de ello. Muchos amiguelenses seguramente van a querer enviar alguna inquietud, alguna propuesta, ¿dónde podemos hacerse la llegada? Estamos en, ahora sí que en la presidencia municipal, en el área de regidores, un servidor está en el segundo piso de los regidores y ahí con todo gusto los atiendo, ahí no hay preferencias de un partido u otro, yo recibo a cualquier persona que sea ciudadano. Al finalizar esta mesa de trabajo, el presidente de la asociación recalcó que no hubo presencia de los regidores de acción nacional en ningún foro, aun cuando se les hizo llegar la invitación. Pues ahí está este foro de Yo Soy San Miguel en donde pues ustedes escucharon las opiniones de dos de los regidores que pues estuvieron presentes y dieron su plática y hablaron sobre cómo podrían mejorarse las cosas y la comunicación con los ciudadanos. Y vamos ahora con comerciantes del mercado de artesanías opinan sobre la realización de la expo bazar navideño que llevarán a cabo en el mes de diciembre debido a que este mes no habrá la tradicional feria de la lana y el atón. En primer lugar fue una propuesta que nos hizo el presidente para que organizáramos aquí pues lo que es la feria artesanal navideña, entonces esa es la propuesta que tenemos y pues vamos a tratar de que nos salga lo mejor posible y aquí estamos. ¿Cómo se han involucrado los artesanos en esta feria? Mira, hemos tenido algunas reuniones con ellos en el cual también están comprometidos ya que pues el beneficio va a ser para todos y esperemos que tengamos buenos resultados para todos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo. ¿Hay ya estimados o ya tienen alguna aproximación del número de visitantes que se espera para esta feria? No, todavía ahorita no tenemos estimado cuánta gente nos pueda venir a visitar. Esperemos que sea más de la que siempre viene ya que de eso se trata, de darle una mejor publicidad a esto con este evento y que la gente nos venga a visitar. Así es. También está la señora Julieta Pérez, quien es secretaria de esta asociación de artesanos. ¿Y cómo usted ha visto esta logística por parte del municipio? ¿Qué tan frecuentemente han hecho juntas? ¿Qué tanto parecer se les ha tomado a ustedes como comerciantes? Hemos tenido tres reuniones hasta ahorita. Estamos viendo apenas la logística, nos la van a entregar yo creo que la próxima semana, si no se han tomado en cuenta a fin de participar lo que son los cuatro andadores y los artesanos independientes. Se está buscando que realmente sea un auge para lo que es el mercado de artesanías, porque a pesar de que ya llevamos 31 años en el andador, hay mucha gente que no conoce el mercado de artesanías y de lo que se trata es de impulsar la artesanía mexicana. ¿Cuál sería la expectativa que tienen también los artesanos? ¿Con qué finalidad los artesanos están promoviendo esta feria artesanal que se realizará en próximo diciembre? Es con el fin de promover nuestro espacio, la creatividad que día a día va mejorando y también para darnos a conocer demasiado, porque la verdad es que sí nos tienen mucho muy olvidados a los artesanos aquí en San Miguel de Allende. También está con nosotros la señora Eva, la señora Eva Muñoz, quien es vocal de esta asociación. Platícame un poco, ya los comerciantes se han juntado y están enterados, ¿van a tener precios especiales o van a tener algún producto en rifas? Estábamos comentando, ¿qué se espera de especial para esta feria o este bazar navideño? Buenas tardes, apenas estamos en prácticas también de todo lo que se va a hacer, los eventos y todo, esperamos poder brindarle a los visitantes buenas ofertas y también que se vayan felices con lo que se llevan. De hecho tenemos buenos precios, la mayoría somos fabricantes, tenemos piezas que tenemos nuestro taller y damos un buen precio, pero igual ahorita como apenas estamos organizando todo, estamos viendo a ver si se pueden organizar algo de rifas o lo que usted me comente, alguna tómbola o algo así, pero vamos a platicarlo bien con toda la asociación y ya para esas fechas se les podrá ir diciendo que se va a hacer o se va a anunciar aquí mismo en lo que son los eventos y en el mercado. ¿Y han tenido comerciantes que no estén de acuerdo con esta feria, que la medida no les haya parecido? No, bueno, en nuestra asociación hemos hecho las juntas que hacemos cada mes y todos han estado de acuerdo y pues no creo que en las otras asociaciones tampoco haya nadie que se oponga, además es para darle más publicidad a nuestro mercado, que es de donde nosotros trabajamos y vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!